Música Hola, si Antonio Stradivari hubiera tenido un ordenador hace 300 años, seguramente hubiera sido este y para su época hubiera tenido el más potente y no hubiera guardado sus partituras escritas, sino el guapo Estamos con David Navarro y nos va a mostrar sus motivos para hacer esta obra de arte David, ¿cuáles fueron tus motivos para realizar esta obra de arte? Pues mi motivo principal es que soy músico para darle gusto a la gente Soy a los músicos, a los músicos ¿Por qué un violín, sino un teclado o una guitarra? Pues la primera idea era hacer una guitarra Pero si no se hacía muy grande, entonces, pide montar la computadora de la película pero al momento de medir los componentes, pues no caían entonces se podía poner una viola y caían perfectamente y empezó a trabajar en el programa ¿Y qué ordenador tuviste que meter aquí para que cubrieras todos los componentes? Pues fue un ordenador All-in-One, de los todos los que son la demanda para T y de los todos los componentes, y de los todos los componentes Y en total, ¿cuánto ha sido lo que te gastaste para realizarlo? Pues fue alrededor de 9 mil pesos y un mes de trabajo ¿Qué tenemos aquí dentro? ¿Qué procesador? Es un procesador Intel Atom, de doble núcleo, a 1.56, 4.0 en memoria RAM, y 160 GB, además de un lento llamador de doble núcleo Ok, ¿hobbvio que vas a competir? Sí ¿Estás seguro o crees que vas a ganar? Vamos a competirlo ¿Conoces a tus otros competidores? Sí ¿Y de los otros competidores cuál es el que más te ha gustado? Bueno, vaya, me han gustado, en realidad me han gustado casi todos, se me han hecho muy padres y muy interesantes En general, me han parecido muy atractivos y muy originales con ellos Ok, muchas gracias David Gracias Gracias